Sigue el norteño sonando, el tequila derramándose y los caminos a caballo por todos lados. Bueno, pero chécate este Bronco, Ford Bronco 1979 XLT. Déjame decirte que este era el más equipado de la ventana que trae aquí. Pero el nivel de conservación es que da miedo. Ve nada más las tapas de puertas. Puedo decirte que es una de las mejores Ford Bronco que he encontrado en mi vida. Ve las tapicerías. Increíble. Qué lujo de troca. Este es el Ford Ranger XLT, digo Ford Bronco. Mira, trae su sonidito. Decidieron dejarle el estéreo original y ponerle un Baby King with Team Pioneer. Ahí, su doble tracción. Transmisión automática, sombrerera. Pues prácticamente todo como nuevo. Aquí se ve que... Ahí está alguna tienda de Bronco. Built Accessories. Bueno, qué cosa tan especial de troca. Rinecitos de aluminio. Con sus candados. Suspensión de candados ahí. Pero en qué buenas condiciones. Pues este es el especial de Ford Bronco. Como no has visto otro en tu vida. Qué interiores. Y si lo tuyo es querer ver la mayor reunión de Broncos en un solo video. Pues yo creo que este es el video que tienes que ver. Ford Bronco 1979. Máquina 351. Flamante. Como recién salido de la agencia. Vamos a seguir buscando Ford Broncos en este evento. Los amantes de las trocas también tienen algunas preferidas como esta Ford Bronco. Esta es 79. Es parte de la... Del club. Muy difícil de hallar. 4x4. Y con esta ventana mucho más complicada de encontrarse. Pero también ya trae la calca de fuerza Ford Legacy. Pues muy entera con todos sus emblemas, eh. Muy coqueta la caramba. Miren esos ejemplares. Con todos sus emblemas. Con su cross control. Grandotas aunque me peguen. Y chiquitas para desquitarme. Miren nada más la grandota y la chaparrita. Ay, sano. No, patrón. Sí, mojo. Bueno. Primero aniversario de Ford. Fuerza Ford Legacy. Mira la bronquita descapotable. Chulador. Ahí está. Viejo, aquí no se acaban las camionetas. Hay para aventar para arriba. Para dos días. Para dos días. ¿Qué es la semana? Aquí me voy a quedar a acampar. Vas a ver. Mira. Una de estas la vendimos allá en Monterrey, Nuevo León. Mi amigo Fester. Bueno, pues aquí las tienen. También con la ventana abatible. Unas cosas muy especiales. De trocas. De Ford Fuerza Legacy. Los amigos de Old School de la Bahía. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien. Excelente. Buenas, buenas. Bienvenidos. Pues este es el especial de Broncos. Impresionantes. Ven nada más la mezcla de color. Blanco con rojo. Esto lo comparto contigo para que vean los terminados y las combinaciones de colores. Y estoy seguro que en este especial de Bronco Ford 79 vas a encontrar la mezcla que estabas buscando para decorar la tuya. Pues esta ya está alzada. Trae un kit de modificación de suspensión y además los neumáticos y rines alterados. Pero ven nada más los cromos en flamantes condiciones. Le quitaron la rueda trasera. Y me parece que luce hermosísima. Pues este es el especial de Broncos desde el evento de... ¿Cómo estás muchachos? De... Fuerza Ford En Europa Valley En la celebración de la independencia de México. Mira esta otra con una mezcla de color. De gráficos muy interesantes. Trae los rines normales de 15 pulgadas. Pero quería que vieras cómo luce con esa combinación de colores. Aquí estoy buscando nada más las Broncos. Porque este es el especial de pintura para tus Broncos 79. Para que veas cómo luce, te inspires y arregles la tuya. Ya es hora de que la dejes bien guapetona. Por supuesto de los amigos de Fuerza Ford Legacy. Qué cosas tan bonitas de tracas. Ellos son amantes de las Ford. Invitaron hoy a gente de Old School del área de la Bahía. De herencia Ford. De Foringas. Y están aquí todos presentes. Y es sensacional la capacidad de convocatoria. Y el gusto por las trocas. Mira acá hay otra. Yo creo que no vas a ver otro video con más Ford Bronco que en este. Y es la combinación de colores. Con franjas. Que me gustó mucho cómo luce. También con sus rines 15 pulgadas. Modificados. Pero con sus bloqueadores. Este es un asiento de banca corrida. Hemos visto otros. Que tienen. Este. Asientos individuales. Este está. Un poquito. Con pátina. Pero. Luz hermosa. Bronco. Ranger XLT. Acá vamos a buscar otra. Que ya está descapotable. Y pues hay un montón de camionetas. Y si a ti se están gustando de este video de Ford. Mira esta. Ya descapotable. Con los rines también. Estos son como 33. Son 37. Con rines de aluminio. Suspensión modificada. Y. Ya sin el toldo. Excelente. Pues bueno. Ya por último. Y no por eso menos importante. Pero si. Muy emocionante. Pues aquí está. Esta Free Willy. Ve nada más. Esta ya le pintaron la parrilla negra. Rines de aluminio. Y aquí la traemos. También con 37. 35. En neumáticos. Y gráficos. De los tipos carnaval. Bueno. Pues este es el especial. De Trocas Bronco. Que espero que te haya gustado. Desde. Yurapa Valley. Un evento de puras Trocas Ford. Para puros amantes. De los caballos. Y de las trocas. Ya te la sabes. Suscríbete. Toca la campanita. Y déjame dicho. En la caja de comentarios. Cuál fue tu favorita. De todas estas trocas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.